El proyecto de Circunvalación Norte avanza a paso firme. Esto según manifestaron las autoridades en una nueva inspección realizada sobre el puente que se construye desde la León 13, la cual conecta con Calle Blancos y regresa a Circunvalación por el sector de la Uruca. La finalización de cada una de las etapas del proyecto depende de la puesta en servicio del inicio de la construcción. Hay etapas que no han iniciado y etapas que ya están muy avanzadas. Entonces, pues irán finalizando según sus plazos discretos de cada una de ellas. En estas particulares en las que nos encontramos ahora, creemos que a finales del año que viene ya van a estar debidamente finalizadas. La puesta en servicio depende de un análisis que nosotros realicemos con respecto a su puesta en servicio y posibles interferencias con respecto a los procesos constructivos de las que no estén, digamos, finalizadas. Entonces, eso sería lo que tendríamos que estar analizando. Según los reportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quedan por lo menos 43 expropiaciones por resolver, las cuales parecen encaminarse satisfactoriamente. El tema de las expropiaciones camina bastante en programa. Se había, sobre todo en la sección 5, habíamos anticipado trabajo y hay un trabajo elevado de las expropiciones ya listas para proceder. De manera que, sin decir que tenemos el problema totalmente resuelto, sí estamos con un avance muy importante para tenerlo por resuelto. El costo total de la obra se estima se dé en 225 millones de dólares.